Somos las gemas de cristal, el mundo hay que salvar Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar Por eso la gente de este mundo creen Carneta amatista y perla ¡Y Steven! ¡Hora de aventura! Llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas Con Jake el perro y Phil el humano, y diversión siempre tendrás ¡Es hora de aventura! No importa lo que digas Harás lo que yo pida Por eso el mundo soy el rey Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey ¡Oh, sí! Contra el crimen combatir Salvar al mundo antes de dormir Vamos contra el mal, en la lucha hay que brindar Somos las chicas superpoderosas Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar Somos las chicas superpoderosas ¡Oh, sí! ¡Hola! Muchas gracias por estar aquí y ver este nuevo cover Esta semana quiero saludar cariñosamente a ¡Muchas gracias por estar ahí, viendo mis videos, comentando y siguiendo mi trabajo! ¡Nos vemos la próxima semana con un nuevo cover! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!